Esto es el casting para el futuro es Juan el ser Juan está en Santiago y Amal estamos hablando un pasito porque ya van a empezar a grabar esto es el futuro el futuro hola y bienvenidos a Versión Beta un programa de tecnología que yo creo que nunca vamos a terminar de encontrar exactamente, por eso es que se llama así porque Versión Beta es una vaina que está en construcción y así estamos construyendo este programa construyéndolo con ustedes y vamos todos los días a ponerle un poquito más a ver hasta donde llegamos a ver si algún día lo tenemos la tecnología